The Great Hall Quisiera volver a visitar a la señora Bo para comer, no para pelear Si vas, yo invito Tuve visiones donde aparecían demonios ¿Cuáles? ¿En Enra? ¿Eres hijo de Argus? No miento cuando afirmo mi divinidad Nunca hubo un Teben ni un Daegon aquí Quizás Tulukan arregló esta línea temporal ¿A quién protegen tus Ungadi? El trono es del emperador Boraijo ¿Tienes alguna inquietud sobre la nueva conocida de Kitana? ¿La Condesa Jade? Para nada Ya conociste a mi nueva iniciada ¡Ten cuidado! ¡Quiere eclipsarte! ¿Cómo vas con Hanzo, el chico nuevo? Pronto será un Shirai Ryu completo Oí algo de una raza de insectoides en el mundo exterior ¿Los Kaitin? Reza para que nunca veas a uno ¿Quién es ese Shinnok al que adoras? El príncipe de la oscuridad y señor del infierno ¿No iba a enfrentar a Hanzo hoy? Kwaylian creyó que no estaba listo ¿Tu Melina es una híbrida? La crearon para servir al emperador Shao Kahn ¿Puedes invocar dragones? Obtuve ese poder al derrotar a Blaze Hay rumores de que Mabado está en Sando No intentes capturarlo vivo, Limei ¿Qué piensas de nuestro nuevo iniciado? Hanzo tiene mucho potencial Eres tan malvado como los déspotas de la antigüedad ¿Cómo te atreves a compararme con esos cansos oscuros? Entrégame Otaru o el mundo exterior arderá No entregaremos a los refugiados de Zaidan ¿Te rebelaste contra tus superiores? Otaru y los suyos no son superiores Te enseñaré a derrotar a los Kaitin Rápido, invadieron Sikandur Los satérranos no adoran a Dilia y Argus La Zungadi, sí ¿Qué opinas del nuevo alto mago? Dudo que Dorfen tenga el temple ¿Hay satérranas entre la Zungadi? Claro, ¿no conociste a Chameleon? Mantén a la Condesa Jade cerca Es crucial para tu futuro ¿Podría ser incluso más enigmático? El Maestro Kai dijo que te enseñó bien Sería sabio que siguiera sus instrucciones Mis lecciones con el Maestro Kai van bien ¿Te ha enseñado mi estilo del guepardo que salta? Demonio Shaolin suena muy bien ¿El Maestro Kai aceptó enseñarme? El Maestro Kai dice que debo derrotarte para avanzar Pues haz tu mejor esfuerzo, Asha ¿Tú? ¿Trabajar de encubierto para mí? ¿De qué otro modo planeas infiltrar al Dragón Negro? ¿Ese Jax con el que trabajas es una buena persona? Es todo un héroe americano Mi primo Kun Jin está fascinado con los Yakuza Haz lo que sea necesario para que deje de estarlo Para asegurar el mundo exterior Reúne a las facciones en guerra ¿Hacer que los Shokan, los Soshhtek y los Nagnadanos se lleven bien? Por favor Creo que conociste a la Condesa Jade ¿Eso es importante? ¿Qué será ella para mí? Lucharé sin parar hasta lograr mi absolución Eres una maravilla, mujer Jax y Laoya quieren que cooperemos Solo con la bendición de la Emperatriz El Maestro Kai me enseñó el estilo del tigre agazapado Pruébalo contra el mío del dragón oculto El dragón negro se infiltró en Sando No ganará terreno aquí, Liu Kang ¿Suchin quiere que vuelva? Causaste una impresión tan fuerte como ella Wai Lian dice que no debería confiar en el dragón negro En esta línea temporal, como en todas las otras Son sabandijas ¿Por qué Titán Shang Tsung nombró a su alter ego, Damashi? Damashi fue el mayor impostor de la historia Conocerás a otros como Jackson Briggs Ahora estoy intrigado, Geras Estás advertido acerca del dragón negro No te preocupes, sé lo que hago Tengo un nuevo aliado en mi guerra con los Yakuza No puedes confiar en el dragón negro, Kenshi Hanzo debe dominar su ira Le enseñaremos cómo hacerlo ¿Hay muchos tipos de demonios? Los peores son los en Enra Están desapareciendo aldeas enteras, Ashra Seguramente la culpa es de Baeternus ¿Quién te enseñó magia a ti? Yao Shin, el arcanista más antiguo de los Lin Kuei Cuidado con la ira del joven Hanzo, Tomás No te preocupes Kuai Lian y yo nos encargaremos Nuestra victoria debe ser absoluta, Reiko Derrotaremos a las tropas de Melina Igual que a los Kaiten No te recomiendo jugar con Lu Kang ¿Qué hará? ¿Quemarme con el fuego de las estrellas? No fuiste parte del escape del Shiba Ranata y de Saizov Sería un iluso si pusiera un pie en San Do Esto es obra de Brokat, no es así Por supuesto que fue la reina del inframundo Siempre consideré al archiduque Mahasem un amigo Él conspira en secreto para poner a Saterra en tu contra